¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy quiero mostrarles estos restos de estiércol de conejo que he podido conseguir. Lamentablemente, estos restos se encuentran secos ya que han sido colectados en un lugar fuera de Lima y lo que han hecho es dejarlo secar al aire libre dentro de un envase por eso que tienen esa forma rectangular. Lo que vamos a hacer el día de hoy es aprender a utilizar el estiércol de conejo para el cultivo de plantas. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es lavarlo o ponerlo a remojar para poder eliminar los restos de ácido úrico de la orina del conejo que puede quemar a las plantas y también para lograr deshacer estos bloques ya que si lo aplicamos directamente al suelo no se van a descomponer adecuadamente ya que van a tardar mucho más tiempo. Por eso es que he colocado todo el estiércol dentro de este envase de metal y lo que voy a hacer es aplicar agua hasta el borde y poner a remojar el estiércol. Voy a ayudarme de una lampita o de mis manos en este caso estoy utilizando guantes para poder manipular el estiércol. Conforme se vaya remojando el estiércol se va a ir deshaciendo ya que lo que queremos es eso que se deshaga para que quede como tierra al momento de secarse y a la vez estamos eliminando los restos del ácido de la orina que si se aplica en exceso puede quemar a las plantas. Luego de unos minutos ya se ha deshecho tanto el bloque pequeño como el bloque grande. Ahora lo que vamos a hacer es dejar todo un día esta mezcla para que continúe el lavado o remojo y también pueda volverse prácticamente todo polvo de manera que se desmoronen todos los restos de los bloques sólidos que aún quedan. luego de 24 horas ya tenemos nuestro estiércol totalmente desmoronado y ahora vamos a separarlo vamos a tamizar de manera que nos quedemos solamente con la parte sólida lo que voy a hacer primero es vaciar todo a este balde ya que en este envase es donde voy a colocar la parte sólida para que se seque esto es lo que ha caído acá ya tengo algunos restos sólidos los cuales he exprimido con mi mano ahora voy a colocar la coladera dentro de este envase y voy a vaciar de nuevo toda la mezcla aquí es donde está goteando la parte líquida que vienen a ser los purines también se pueden utilizar como abono líquido para las plantas pero deben ser diluidos en agua ya que si se aplican puros pueden quemar a la planta y así es como estamos separando la parte sólida de la parte líquida del estiércol que hemos lavado voy a terminar de exprimir el estiércol para colocarlo en este envase y dejarlo secar por unos días lamentablemente nos encontramos en el invierno y no está haciendo mucho calor por lo tanto esto puede afectar el secado de manera que tarde mucho más tiempo que lo planificado esperemos que salga el sol en los próximos días para que se realice el secado más rápido y este vendría a ser nuestro estiércol lavado que voy a colocar en un lugar donde reciba buena iluminación y ventilación para que pueda secarse lo más pronto posible antes de poder aplicarlo al suelo vamos a esperar que seque ya que si lo aplicamos en estos momentos húmedo no se va a poder mezclar adecuadamente con la tierra o los sustratos que estemos utilizando ya han pasado cinco días desde que realizamos el lavado del estiércol y desde hace dos días estamos removiendo de abajo hacia arriba para que pueda secarse de manera uniforme todavía se observa que está húmedo y esto se debe al clima ya que nos encontramos en invierno y no ha hecho mucho sol en estos días como se puede observar ya está prácticamente disuelto el estiércol sin embargo vamos a seguir moviéndolo por unos días más para que se seque un poco más y pueda ser más fácil el poder incorporarlo al suelo luego de una semana de estar moviendo y removiendo ya nuestro estiércol está un poco más seco por eso es que ahora vamos a aplicarlo en estas dos macetas donde anteriormente había cultivado coliflor ya he realizado la cosecha he aplicado un poco de musgo y voy a abonar con el estiércol de conejo antes de realizar el próximo trasplante y he aplicado dos puñados por cada maceta que vendrían a ser entre 150 a 200 gramos del estiércol seco voy a mezclar con mucho cuidado para que pueda incorporarse el estiércol al sustrato note que no he aplicado estiércol en exceso sino una pequeña cantidad que es lo necesaria para que inicie su descomposición en el suelo ya que si aplicamos en exceso puede quemar a la planta y estas son las plantas que vamos a trasplantar son acelgas que tienen aproximadamente un mes de vida y han sido sembradas en almacigos vamos a trasplantar entre cuatro a cinco plantas por cada maceta para realizar el trasplante lo que voy a hacer es retirar el contenido del vaso y voy a hacer un agujero cerca al centro de la maceta para poder colocar el contenido del vaso de esta forma ahora montono el sustrato hacia el centro de la maceta para finalizar estoy humedeciendo el sustrato de manera que sea el primer riego de nuestras plantas de acelga luego del trasplante ya pasaron tres semanas desde que hicimos el trasplante y nuestras plantas de acelga ya están mucho más grandes ya tienen entre 15 a 20 centímetros de altura y ya están desarrollando nuevas hojas en sus brotes por lo tanto nuestro cultivo de acelga ya se encuentra en crecimiento y en las próximas semanas realizaremos nuestra primera cosecha bien esto sería todo por hoy espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta en otra oportunidad